Las obras que se realizan como parte del programa de movilidad urbana en la calle Huarfil se encuentran en un 85% de acuerdo a trabajadores y sólo falta el tramo de aproximadamente 400 metros para terminar. El tramo faltante es de aproximadamente 200 metros en sentido de norte a sur entre el puente y la calle Ramón Rayón. Los 400 metros que restan son en el carril de sur a norte de la Ramón Rayón al puente internacional. En lo que respecta al tramo de Gómez Morín a Ramón Rayón ya está en su totalidad y actualmente se encuentra abierto a la circulación vial. Puente Libre, la noticia digital.